¿Qué tal? Amigas, amigos, bienvenidos de nuevo una vez más. Estamos jugando Bell Bride, estamos jugando aquí en mi canal, en el canal de Kachavitu. He hecho un pequeño parón de un par de días, no estaba anímicamente yo en condiciones de poder hacer grabaciones y todo esto. Os pido disculpas por este parón, pero es que lo necesitaba. Volvemos, vuelvo a grabar y ya veis que ahora estoy grabando día a día prácticamente. La cosa ha avanzado poquito, no hemos avanzado mucho desde el último capítulo, hemos avanzado un par de horas, una coseta así, o mucho. Estamos en un punto donde en nuestro poblado no consigo que genere el suficiente alimento como para sustentarse entero, aunque con los campos estoy consiguiendo que poco a poco vayan produciendo un poquito más de hortalizas y tal que están sustentando. Me está costando bastante, el tema de la comida me está costando bastante de sustentar. Ahora lo veréis. Estamos Estamos en... Empezaremos a jugar en Pazdo, ¿vale? Donde tengo que entregar una carta a alguien. Y nada, deciros que muchísimas gracias por estar ahí. Somos ya en el canal 235 ahora mismo creo, voy a mirar exactamente. 235 suscriptores es una locura. Desde que empecé esto, que tenía 90 ahora, esto es una locura. Daros las gracias a todas y a todos por el apoyo que estáis dando, por suscribiros al canal. Deciros que los comentarios están abiertos a que participéis todos. Hay mucha gente que participa y participan a menudo y se lo agradezco muchísimo. Los compañeros de Latinoamérica que hay por ahí, compañeros de Uruguay, visto. Hay gente, hay españoles también. Hay gente de todos lados. El chico o chica de Euskadi que me saludó por ahí también. Muchísimas gracias, es que ricasco, amigo, amiga. Y nada, vamos a continuar con la aventura. A ver qué nos depara hoy, a ver qué encontramos. Lo dicho, estamos en Patsdog y tenemos que encontrar a la graciada esta. Vamos a ver si damos con ella. Es que no sé exactamente si es aquí o es, porque aquí está, objetivo de la misión. Pero, si miramos el mapa, aquí hay otro objetivo de la misión. Y no sé cuál de ellos es. A ver, vamos a mirar. En el diario. Supongo que es... A ver, la carta, la carta, la carta, la carta, la carta. Un mensaje aquí. Luz y caco. Farn Borth. Ah, que no sé. Ah, que no sé a... A ver. Ah, pues mira. Para entregar la carta tenemos que explorar todo esto que todavía no tenemos hecho. Ehm... Vale, pues antes de entregar la carta, nos vamos a ir a poblado. Y lo vemos. Vamos a ver cómo estamos. Nos ponemos un poquito al día. Draguito de Pepsi. Para continuar. Ehm... Creo que el poste para viaje rápido lo tengo por aquí. Si no recuerdo mal. Estoy sin comer y sin nada, ya lo veis. Ya voy sin nada, eh. Hemos avanzado bastante tecnológicamente en mi... En mi aldea. Ahora lo veréis. Tenemos muchos campos de cultivo. Veréis cositas. Veréis bastantes cositas. Hay que empezar ya también a armar a todo el mundo. Con hacer mejores... Vestiduras y tal. Veréis cositas. A ver. Aquí está el poste. Vamos a viajar. Y nos vamos a nuestro asentamiento, que es aquí. Bastante grande, eh, el asentamiento. Telita, eh. Aquí estamos. Va a ir apareciendo poco a poco todo. Las texturas y tal. Siempre tarda un momentito en aparecer todo. Estoy en búsqueda de captura de nuevos componentes. Como decía, estoy en búsqueda de captura de nuevos componentes para el PC. Seguramente voy a mejorar mi tarjeta gráfica, el disco duro. Y si puedo también un monitor para tener yo mejor, para ver mejor los juegos y tal y que funcionen mucho mejor. Y aquí en la grabación que también funcione mucho mejor. Me interesa mucho. Nada. Esto es el poblado actual. Pueblo YouTube, creo que lo llamamos. Los campos están a tope. Están funcionando máximo. Rendimiento máximo. Están pillando comida por lo que estoy viendo. Eso me alegra. Aquí no sé qué puse a construir el otro día. A ver. Creo que un pozo de agua, un recolector de agua. Sí. No, el pozo no. Un recolector. Estaba construyendo el recolector porque con un solo recolector de agua no tengo suficiente para todo lo que necesitamos. Así que estoy construyendo varios recolectores. Estamos viendo que la gente está así, así. No están muy contentos. Necesito ver qué pasa. Creo que es el tema de la comida. Necesito entender que estamos mal de comida. Hay que mejorar. Hay que mejorar el tema de la comida como sea, pero ya. Porque es cierto que pasan hambre. Pasan hambre. No hay... Mira, aquí hay verduras. Hay algunos hongos. No cocinan muy a tiempo. Ahora he visto que están cocinando algo. Ahora. Pero fíjate, la gente está enfadada. Están moscas. No hay todas las setas que debería haber aquí. Voy a tener que poner a alguien. Prioridad número uno, cocinar. Porque si no, esto es que no tiene sentido. Esto se hace aquí, creo. Población. Prioridad número uno, cocina a alguien. Cocina. Mira, hay uno con prioridad número uno. Grace, está. Grace tiene prioridad número uno, cocina. Si no lo hace es porque no quiere. Voy a cambiar estas prioridades. Se las pongo al tres. Y cocina la número uno. Que se ponga ya. Hay cositas para cocinar. Si no cocinas, ¿por qué no le sale de las narizas? Si no, ¿no? Porque hay... A verlo, ahí lo. Vale. ¿Es esta Grace? Creo que sí. Es Grace de Hada, sí. Vale. A ver si se pone a cocinar. Si se ponen las pilas. Veo que van recolectando hongos y tal. Ajo también veo. Algunas verduras también. He puesto este campo de aquí. Lo he puesto solo para verduras. Vale. No van a plantar nada más que verduras. Así tendremos... Tendremos una buena cosecha de verduras solo. Y nada. Vamos al lío. Vamos a lo que tenemos que ir. Voy a montar aquí. Un segundín. ¿Se pone a cocinar o no? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Prioridad número uno, cocinar. Se pone a cocinar. Bueno, está recolectando lo que había. En la cocina. ¿Dónde vas ahora, Grace? ¿Con las setas? ¿Dónde va esta chica con las setas? Vamos a seguirla. ¿Dónde se las lleva? Se las está llevando por ahí, ¿eh? ¿Qué haces? Mira, lleva un libro de cocina. Le podría enseñar más cocina. A ver. Atributos. Cocina. Cocina, cocina, cocina. Checha. Caza. Cocina. ¿Por qué no lo puedo enseñar? No puedo exceder el potencial. Ah, porque está al máximo ya. Está al máximo. Ya a nivel 3 de cocina es el máximo que tiene. ¿Va a recolectar algo? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Va a recolectar trigo. Bueno. Estoy viendo que llevan setas. Por lo tanto, no me voy a preocupar tanto. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir el tema. Tiene que haber alguien también. Creo. 100% al tema de la caza. Creo que es este de aquí. Caza. Hay que poner a alguien al 100% con el tema de la caza. A ver si alguien tiene algún punto de caza o algún punto de tiro con arco. Mira, este tiene tiro con arco. Tiene 3 de 5. Le voy a poner... Le voy a poner... Tiene caza 2. Le voy a poner caza a este. Voy a poner prioridad número 1, caza. Vale. Necesitamos, como sea, animales y carne y poder tenerlo todo listo. Vale. Se está haciendo de noche. Vamos a pasar esta noche aquí en el poblado. Y luego nos meteremos la excursión. A ver si pueden cocinar algo. Le he puesto a Grace a cocinar y aquí no cocina ni Dios. Aquí no cocina ni Dios, tú. Ni poniendo prioridad 1, eh. A ver. ¿Dónde están la cantidad de setas que han dejado por ahí? Han puesto un montón de setas. ¿Dónde están? Están... Aquí no están tampoco. ¿Dónde están las setas? A lo mejor las han puesto por ahí, abajo. ¿Esta es Grace? No. ¿Está es Ruby? Hay otro aquí. Vamos a mirar si las han puesto aquí. Tampoco. ¿Dónde están las setas? ¿Dónde están las malditas setas? ¿Alguien las lleva encima o algo? Estás Ruby. Y estás Grace. ¿Ha dejado algo aquí, Grace? ¿Dónde están las setas, tú? Mira, alguien está recolectando carne, eh. Alguien está recolectando carne por ahí. Vamos a ver que no las estén dejando ahí. Podría ser que las estuvieran dejando aquí, eh. A veces. Mira, aquí hay algunas. Vamos a ponerlas ya al fuego. Que si no la gente está pasando hambre, tú. Y esta no sé qué lleva y ni dónde lo lleva. Lleva algo debajo del brazo, pero no sé exactamente qué es. Vale. El fuego ya está funcionando. Ah, mira, está poniendo las setas, eh, creo. Amigo. Bien, bien, bien. A ver si ya controlamos mejor el tema de la comida, porque es que es un despropósito. Sorbito de Pepsi. Y seguimos. Vamos a ver. Yo creo que podemos echar un sueñecito. Reparador. Son las 10. Y a lo mejor nos vamos de excursión, eh. No apetece irme de excursión. Vamos a comer bien. Vamos a pillar comida. En principio, no tiene que venir nadie. Vamos a pillar armas. Mira, mira, mira todo el mundo. Qué hambre tiene todo el mundo. Todo el mundo aquí pillando setas, pero están pochas las setas, ¿no? Las han dejado pochas, ¿o qué? No lo sé. A ver. Vamos a pillar comida. A ver qué hay. Aquí no hay nada. Tiene niebla, ¿verdad? Para salir de excursión. Polinesco. Mira, hay carne. No está cocinada, pero hay carne. Vamos a ponerla a cocinar. Voy a pillar también las flechas. Voy a llevar un pack más de flechas. El arco me lo debería equipar. Esta carne cruda la vamos a poner en el ahumadero. A ver. ¿Hay palos? Aquí no hay palos. A lo mejor llevo todavía el palo de antes. Sí. Vale. Ponemos esto, las carnes a ahumar ahí. Ok. Y yo creo que... A lo mejor compro algo de comida, ¿eh? Porque como no vamos a tener aquí y ahora ellos están poniendo las pilas para recogerla y tal. Vamos a dejar que trabajen. Hemos visto que el cazador se va a cazar sin problema, que tal. Pues vamos a dejarlos. Que hagan y nosotros nos vamos de excursión. Vamos a intentar entregar esa carta. Mira, ¿ves cómo están pillando carne cruda ahora y tal? Vamos a dejarles. Vamos a darles una oportunidad. Vale. Para llegar al otro pueblo, al nuevo poblado, tenemos que ir aquí. Yo creo que para llegar aquí quizá debemos de ir por este camino de aquí. Tendremos que bajar, ir por esta dirección, venir por aquí y pillar este sendero de aquí, creo. Que creo que es el que enlaza con este de aquí, pero va a haber algún sendero que va a venir hacia aquí. Así que nos vamos de excursión larguita. Pero larguita, larguita. Nos llevamos flechas. La comida... Intentaremos comprar algo de camino si encontramos algo para comprar. Vamos a pillar vallas. Y lo que surja, tú. No nos llevamos ningún compañero, ¿eh? Vamos solos. Tengo espacio... Más o menos. Voy a dejar... Voy a soltar esto. Los libros también los podría haber dejado, pero bueno. Me voy a leer alguno, si puedo. De estos que son más importantes, creo yo. ¿No hay ninguno de estos? No. Pues mira, de cocina. Patapam. Aprender cocina. Me lo he leído yo al final, el de cocina. Para mí, un libro menos. Vamos a poner el libro aquí. Vale. No voy a llenar mucho el inventario. No vaya a ser que vaya a encontrar bandidos y tal. Y tenga que llenar el inventario con oro y con... Con cadenas y cosas así que me interesan más. Vale. Vamos recto y hacia la izquierda. Vamos recto y hacia la izquierda. O sea, hay que ir por aquí. Hay que ir por aquí. Vamos a ver quién nos encontramos. Voy mirando el mapa porque es que ni me fío del camino que estoy pidiendo. Porque no conozco nada de todo esto. Ni me fío. He hecho demasiados viajes a los mismos lugares todo el rato. Y hay trozos que no... No los tengo regulados. Hay que ir mirando poco a poco que vaya por el camino correcto. Cuando llegamos, sobre todo, los cruces. Que son las partes que más me acojono. A ver. Estamos en el cruce. ¿Ves? Y ahora en el cruce debería haber pillado este camino de aquí. Y estoy pillando el contrario. Tengo que pillar este de aquí. Vamos bien. Vamos bien. ¿Podría ir recto por el campo a través y tal? Podría. ¿Lo voy a hacer? No. No lo voy a hacer. Vamos a hacer el camino como Dios manda. Y si nos encontramos a alguien, nos lo encontramos. Y le damos pal pelo. Venga. Mira, por ahí hay un puntito rojo. Mira, bandidos, al fondo. Son dos. Dos tiparracos. Van hacia... Ahí hay fuego. Eso quiere decir que tiene que haber un campamento por ahí, por la zona. Hay un campamento fácil. Voy a intentar llamarles la atención. A ver si vienen. Y así le doy también de paso. Qué bueno, soy con el arco. Uh. Vaya fallo. Oh, oh. ¡Burre! ¡Burre! Que te pegan. ¡Uy! Voy a volver al arco, eh. Si no, estoy muerto. ¿Muerto? Y otro muerto. Soy buenísimo con el arco. Vale. Tenemos un par de libros aquí. Investigación y recolección. Vale. Y aquí... Monedas. Las monedas siempre vienen bien. Soy buenísimo con el arco. Soy buenísimo con el arco. Pero buenísimo. Eh... Aunque he fallado un golpe, ya lo habéis visto antes. He fallado uno bastante fácil, eh. Pero bueno. Me he puesto nervioso. No lo he controlado. Tenía que controlar mis emociones y no las he controlado. Me ha podido la ansia viva. Aquí hay un campamento de bárbaros. Los vamos a dejar de momento. Ya vendremos con compañeros. Eh... Quizá una buena idea sería construir por aquí un punto de retorno. Un punto de viaje. Porque estoy viendo varios puntos por aquí interesantes. A lo mejor hay lobos por aquí dentro. Hay lo que sea. Y nos puede venir bien. Eh... Si hubiera piedras. Que no estoy viendo piedras por aquí. Necesito troncos y piedras. Para poder hacerlo. Eh... Ah, y tengo la... El hacha la tengo fatal. Bueno. Ya lo haremos. En otro momento. Cuando esté jugando yo solito lo voy a montar. Hay un punto ahí de interés. También estoy viendo. A lo mejor hay una cabaña o algo. Hay una cabaña. Con alguien que vende cosas. Vamos a mirar si tiene comida. Preparada. Uy, y hay un puntito rojo muy cerca, eh. ¿Será un lobo? Supongo que sí, que será un lobo. ¿Dónde está la colega? ¿Está jugando a las... A las sillitas o qué? ¡Eh! Pero no te vayas ahora. Se va todo el rato. No te pides. Ahora. Me ha costado pillarla, eh. A ver qué tiene. Pues mira, tiene guiso de hongos. Que nos puede venir bien. Hongos asados. Vamos a comprar más. Uno de cada. Y aquí, mira. Tiene un trozo de carne. Que podemos... Ah, no. Los quiere... Esto lo quiere comprar. Ah, él lo quiere vender, perdón. O sea, lo quiere comprar realmente. Está buscando eso. Vale. Pues nos vamos con esto. Voy a tomarme un honguito. Y un guisito. Y así estamos bien alimentados. Hay fueguito por aquí. Y me marca como que hay un malo cerca. Muy cerca. Me marca un malito muy cerca. Por esta zona. A ver. Hay que ir a la izquierda. Y luego a la izquierda. A la izquierda dos veces. Izquierda dos veces. Vale. Vamos por aquí. Hay malitos, ¿eh? Por esta zona. Hay que ir con cuidado. Mírale. Está bajando. Le voy a dar. Uy, que viene acompañado. No lo había visto. Guau. De dos, tú. De dos hechazos, tú. Correas. Correas. Que son importantes. Para investigar. Para fabricar herramientas. Las correas son muy importantes. Siempre estoy escaso de correas. Aunque se pueden fabricar también. Pero siempre ando escaso de correas. Siempre. Vale. Izquierda e izquierda. Dos veces. Vamos por el camino de la izquierda. Es la primera vez que hacemos así un recorrido... A pie, ¿no? Una aventurita a pie, ¿no? Creo que sí. Es la primera vez que lo hacemos así. Solo aventurita a pie, ¿sabes? Que no hay... No hay guerra. No hay... O sea, solo nos van a atacar los bandidos y tal. Está guay también. De vez en cuando. Vale. Vamos por aquí. Esta curva que nos la saltamos, ¿no? Vamos por... Vamos recto, ¿no? Hay que ir... Hay que ir todo recto. Nos vamos a saltar la curva. Campo a través. Fíjate, ¿eh? Que... Que cordilleras montañosas. Que... ¿Eh? Ojo, ¿eh? Vale. Y estamos bajando hacia abajo. Hacia una especie como de lago. Un río. No sé. Oh, y más... Más soldados ahí. Más bandidos. Son dos, otra vez. Eh... Si se van... A lo mejor nos podemos... Obviar. Ahí hay dos más. No. Me han visto. La hostia, tú. Qué vista tienen. Uy, que no lo he matado. Uy, que no lo he matado. Que me mata. Que me matan. Que no le he dado... Oh, oh. Y no voy a ir muy para allá porque... Hay dos colegas más. Hay que ir para acá. Voy a cambiar el arma. Tengo que girarte... Ahora. Ahí está. Ahí está. Uf. Qué momento. Oye, ¿la música sigue? No, no. La han parado, ¿no? Está... Está el invierno, eh. Llegando el invierno, eh. De golpe, eh. Está llegando el invierno, tú. Habrá que... Hay que vigilar. Hay que ir por ahí, creo, eh. Sí. Tenemos que ir por estas... Por estas cordilleras. De momento, eh. Con los bandidos, sobre todo el del escudo. Aguantaba un montón de daño. Y eso... Nos ha costado bajarle bastante. Habría que... Reponer... Flechas, por si acaso. Y hay que buscar... De nuevo... Eh... Vallas. Hay que buscar vallas de nuevo. Voy viendo por ahí debajo que van haciendo carne y tal. En mi aldea. Eso es buena señal. Están cocinando carne y tal. Buena señal. Señal de que ha funcionado poner la prioridad a nuestro aldeano. En la cocina. Me va a faltar una vallita. Hay que tomarse una vallita ahora. Y no vamos a tener... Claro, no vamos a tener vallas. Es invierno. Ostras. No había pensado en eso. Si llega el invierno no hay vallas. Bueno. Ahora hay que buscar otro punto donde comer 100. Y comprar un poquito más de comida. Vamos por aquí creo. Yo creo que vamos bien, ¿no? Aquí está el puente. Que une con Patzto. Con Bradford, perdón. Podríamos haber ido al punto de Bradford y salir desde ahí. Pero bueno. La aventura es que empecemos desde nuestra casa, ¿no? Y a partir de ahí desde nuestra casa pues vamos viendo. ¿Vamos bien por aquí? Sí. Vamos bien por aquí. Vale. Todo esto... Tendremos que ir mirando poco a poco. Yo creo. Acercándonos para mirar a ver qué hay y tal. Aquí un punto de viaje rápido no estaría mal plantearlo, ¿eh? Aunque no hay nada muy... No hay nada muy... Muy de esto. Muy necesario ahora. Esto no se puede recolectar nada, ¿no? No. Hay un río ahí. Más cumbres. Más montaña. Aquí tenemos un montón de árboles. Madera hay para aburrir, ¿eh? O sea, madera no nos va a faltar en el juego en ningún momento, ¿eh? Madera no va a faltar en el juego en ningún momento, tú. Nos venimos aquí y arrasamos con todo esto, ¿eh? Tenemos para años. Vale. Tenemos que mirar el tema de la comida. Me tiene un poco preocupado. Eso de ahí parece una casa, ¿no? ¿O qué? O era un árbol mal dibujado. Parecía una casa y creo que era un árbol mal dibujado. Que no estaba definido todavía. Traguito de Pepsi. Si el compañero llevase una cantimplora... Haría traguito de agua. Está yendo un poco mal el juego ahora. Me va bastante lento. Creo que está cargando gráficos o algo de algo que no veo todavía. Por ahí hay puntitos rojos que no quiero ni mirar a ver qué son. Este alce o ciervo se va a ir corriendo. No quiero ni mirar qué son esos puntitos rojos del fondo. Vamos a seguir. Yo creo que por este camino hay que seguir. Estoy siguiendo más o menos el minimapa que tengo aquí a mi lado. A este lado de aquí. Y con esta referencia voy mirando a ver hacia dónde ir. Más o menos. Hay un pueblito ahí o una casa o algo, ¿eh? Lo estoy viendo ahí al final. Hay un pueblito, una casa o algo ahí al final, ¿eh? A ver si estamos llegando ya. Son las tres y media de la tarde, tú. A ver si estamos llegando ya, ¿eh? No me estrenaría. Estamos muy cerca, sí. Estamos muy, muy cerca. A ver si va a ser eso, ¿eh? ¿Qué es por aquí? ¿Qué se va? Por este camino, creo, ¿no? Esto es un camino. Parece que tiene frío, ¿eh? Nuestro, nuestro... Héroe. Llegamos. Llegamos a un pueblo nuevo, ¿eh? Llegamos a un poblado nuevo. Todos los poblados de momento bastante tristes, ¿eh? No hay como... Como que no hay casas así muy grandes en ningún pueblo ni nada, ¿eh? A ver. Tenemos que hablar con la chica. Con una chica. Hola, hola, hola. Ahora hablaremos con el resto. Vamos a entregar esta carta primero. Estamos muy cerca. Es esta de aquí. No va ni tapada, tú. Mi padre lleva dos años muerto, dice. Nos dice que hablemos con el anciano del pueblo. Que esa carta... Su padre lleva muerto dos años. Que esto podría tratarse de un malentendido. Dice. Dice que hay un enfrentamiento entre el pueblo donde veníamos con este pueblo. Dice que son buenos haciendo herramientas que ellos progresaron más que los otros. Dice que hubo una invasión de jabalís. Son muy, muy peligrosos los jabalís aquí. En estas zonas. Pues vaya. Vamos a ver. Disputa fronteriza. Su marido. Cuidado. Y el GTB. Nos van dando algunas misiones. Aquí hay un montón de misiones. No hemos aclarado nada lo de... Lo de la misión de la chica. Dice que necesitan unas palas. Para un abrevadero. Bueno, no sé. Hay varias misiones que hacer por aquí. Yo creo que lo suyo sería tener un punto de ruta rápido para poder llegar al pueblo. Voy a intentar construirlo con lo que tengo. No tengo muchas cosas. Voy a intentar construirlo ahí, fuera. No tengo la herramienta. Ahora mismo el hacha está bastante jodida. El hacha está bastante jodido. Y encontrar piedras ahora va a ser un calvario con el tema del frío. Voy a comer un poquito. Voy a comer un poquito. Que se me pase un poco el frío. Vamos a intentar a ver si encontramos... Mira, las ramas. Lo primero. Esto nos da madera. Que nos va a hacer falta. Y tenemos que buscar el tema de las piedras. Que esto va a ser lo más jodido. Cuando está así la nieve... Encontrar piedras es un calvario. Pero un calvario absoluto. A ver. Sí, hombre. Dale, dale duro. Luego ya cortaremos tú. Vale. Vale. A ver por ahí. ¿Estos son palos? Sí. Ahora no hay... Hay un fuego ahí. Parece una casa. Llevaré el arco por si caso. No me fío. Aunque no nos marca que hay enemigos. Pero aquí hay un fuego. ¿Qué hay? Hay un payu. A ver qué tienes. Pues mira. Tiene semillas. De casi todo. Hongos asados. Podríamos comprar alguno. Y el resto nada. Vale. ¿Y las piedras dónde? ¿Dónde encontramos piedras? Está la cosa jodida con las piedras, eh. Hay que encontrar un cúmulo de piedra por ahí. A ver si lo encontramos. Que ahora con la nieve está complicado. Hay mineral ahí. A lo mejor cerca del mineral encontramos piedra. Mira, ahí hay una roca gordita. Vamos a ver. El cúmulo de mineral estaba ahí. Ya veis que nada de nada. Que aquí no hay nada. Aquí tenemos unas rocas. A ver si con estas rocas... Tenemos un poquito más de suerte. Por aquí encontramos algo. Tiene mala pinta. Tiene muy mala pinta. A ver aquí. Mira. Stone. Estas no las puedo pillar. Hay que minarlas. Esa sí que la puedo pillar. Creo. No. Tampoco. Hay que minar. ¡Jolines! Qué complicado está, tú. Hay que minar eso. Vamos a ver. Por ahí. Seguimos mirando a través de los árboles y tal. A ver si encontramos... Opciones. No quiero alejarme mucho del camino tampoco. No quiero alejarme mucho del camino tampoco. Porque si no, luego para volver va a ser un lío. El camino era ese. De ahí delante. No hay piedras en ningún lugar, ¿eh? Hemos conseguido solo una piedra, ¿eh? Es increíble. A ver por ahí. Creo que hay una piedra grande ahí o algo. A ver. Hay una caseta. Ah, bueno, no. La caseta es del poblado, creo. Estamos muy cerca del poblado. La caseta es del poblado. Tampoco podemos ir muy cerca del poblado porque si no nos dejarán recolectar recursos. Nos van a decir que esos recursos son del poblado y que no se pueden tocar. Entonces, bueno, hay que mirar por aquí a ver qué encontramos. Aquí nada. Nada de nada. Eso es una oveja o algo suyo, ¿no? Eh, ahí hay puntos rojos a mansalva. Aquí hay una piedra. Esta roca... ¿Qué? No hay piedras al lado. No. ¿Qué son? ¿Todos esos puntos? Son bandidos. Pero no tienen fuego ni tienen nada, esa gente. Mira, 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 mira qué montón. Mira qué montón hay. Está plagado. Son montones. ¿Qué es eso? Que están aquí. Mira, mira, mira qué montón hay. ¿Qué es esto, tú? Parecen bien armados estos, ¿eh? Hay uno ahí que no sé qué cojones lleva. Pero parece bien armado, ¿eh? Lleva una especie como de... No es un arco. Una ballesta. No sé. Parecen que están bien armados esos. Y al otro lado... Mira, aquí hay piedras. Vamos a buscar... Mira, aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Vale. Y al otro lado... Hay como una especie como de torreón. Hecho polvo. ¿Lo veis? ¿Veis dónde están todos esos bandidos? Hay un montón aquí de bandidos. Dando vueltas. Uy. Yo eso lo tengo que investigar, ¿eh? Eso lo tengo que visitar yo. A ver el mapa. ¿Qué se ve? Ah, mira, está aquí marcado. Big Bandits Encampment. Campamento grande de bandidos. Uy. Yo eso los voy a visitar, pero vamos. Pero ya. Vamos a intentar meter el cruce. Esto es un camino que nos da la bienvenida. Aquí. Esto es un camino. Voy a intentar meter el palo aquí. Si puedo. Y me vendré con los colegas. Con los bros. Aquí no me deja. Ah, y estará muy cerca de los bandidos. Por lo tanto, no puedo ponerlo ahí. Tengo que ponerlo al otro lado. Porque si está cerca de los bandidos. No te dejan hacer el teletransporte. No te dejan hacer el teleport. No te dejan tirar de F. Dicen que no. Así que hay que ponerlo en un camino. Que esté alejado de los rivales. A ver por ahí. Si nos lo permite. Por esta zona yo creo que está bien aquí. Está muy cerca del pueblo. Por esta zona yo creo que sí nos van a dejar. Para que lleguemos un poquito más arriba. Aquí, mira. Aquí ya nos dejan. Lo ponemos aquí. Ponemos todo. Tenemos la madera. Nos faltan dos troncos. Dos tronquitos. Vamos a pelar un árbol grande. Y sacaremos los dos troncos. Este árbol de aquí, por ejemplo. Si me deja pelarlo. El grande. Este. Así tenemos dos tronquitos. ¿Eh? ¿Cómo que inventario lleno? Ah, y las flechas. Claro. Voy a tomarme... No puedo tomar melonguito y la sopa tampoco. La sopita sí. Vale. El tema es que tengo el inventario a reventar. Voy a tener que librarme de algo. Voy a librar de las piedras que ya no me hacen falta. Ahora sí que puedo pillar el tronco. Solo ha salido un tronco, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Con lo grande que era el árbol. Bueno. La ovejita la dejamos en paz. Que ya sabéis que si tocamos las ovejitas. O las cabritas. O las vacas. O lo que sea. Nos cortan, ¿eh? Nos quitan puntos. Vamos a poner este tronquito por aquí. Me falta un tronquito. Yo creo que este árbol no me va a dejar cortarlo. Estos árboles nunca deja cortarlos todavía. Dice que requiere un hacha un poquito más dura. Hay que hacer el hacha de leñador. Que ya la tenemos... Ya la estamos investigando. O ya la podríamos investigar. Vamos con este de aquí. Que es quien nos va a dejar cortarlo. Vamos con este de aquí. Ahí va cayendo. Perfecto. Vamos. Y vamos a montar el punto de ruta. Ya. Y nos volvemos al poblado. A prepararnos. Para. No sé si para la guerra ya directamente. Yo creo que las misiones... Las misiones entre poblados las voy a hacer yo. Y yo creo que nos vamos a preparar para la guerra. Y en el próximo capítulo. Os veréis un... Un asalto. Al campamento gordo. Perfecto. Cinco puntos de... De destino. Ya tenemos hechos. Este la verdad es que está muy lejos. Este la verdad es que está muy lejos. Nos hemos pegado un buen viaje. Vamos al campamento. Vamos a ver cómo va el tema de la comida. También. Que me preocupa un poquito el tema de la comida. Vamos a ver si han podido cocinar ellos. Que supongo que están todos durmiendo ahora. Son las once de la noche. Vamos a ver aquí. Mira aquí hay un trozo de carne. Todavía cruda. Y ahí tienen cosas en el fuego. Metidas. Aquí tienen cosas metidas en el fuego. Que quizá habría que pillar. Para que no se... Para que no se estropeen. Vamos a dejarlas aquí. De momento. No me des. Así. Ahí está. No. Está a tope. Este almacén está a tope. Hasta los topes está. Vamos a ponerlo por aquí. Y dejamos también ya... Todo lo que llevamos encima. Incluso los libros también los voy a dejar. Perfecto. Pues nada mi gente. Con esta... Escena... Bucólica... De noche. Os dejo. Ya preparando. Para lo que viene a ser. La... Invasión más dura que voy a hacer. Hasta la fecha. Que va a ser. El asentamiento rebelde. Ese grandote que hemos visto. Les voy a intentar dar pal pelo. Con lo que tengo. Vale. Voy a progresar un poquito más. Vamos a vestir a todo el mundo. Vamos a comer todos. Y al ataque. Nada gente. Os veo ahora. Bien. Bien, 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 bien. Ya habéis visto, eh. Fua. Menuda liada, tú. Hay un campamento allí. Es que le... Le... Voy a intentarlo. Voy a ir con todo lo que tengo. Y voy a intentarlo. No sé qué pasará. Pero va a ser una batalla muy épica. Yo creo que el próximo episodio va a ser... El mejor. El mejor hasta la fecha seguro. Segurísimo. Deciros a todos que muchísimas, muchísimas gracias. A todas y a todos. Que seáis bienvenidas y bienvenidos a este canal si os acabáis de suscribir. Si no lo habéis hecho, hacedlo. Así me apoyáis. Y os veo en muy poquito tiempo. Quizá mañana ya haya novedades. ¿Vale? Muchas gracias. Seguimos. Vamos a ello, va. Venga. Venga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.